¡Venga, hasta luego! Este se acojonó al entrar y recogió aquel de allí, se acojonó al entrar a vela por el viento, quitó la vela, puso el motor y ya... un poco, ya sabes. Mucho velero y luego, mira cómo va ese, mira qué escorada lleva allá, si, si, eso es una maravilla. Por allí vienen al fondo, aquel de allí de la derecha me huele que viene de Bilbao, fíjate lo que te digo. Porque, no sé, mucho palo le veo y viniendo como viene... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!